Atención, por fin, todo barato y fiavo en Conaz 41 Amateres, en la 134 North Street, Millertown, New York, y en la 450 Main Street, Pochisi, New York, 12601. Señores, estamos aquí con el regidor, ¿el qué? Felicitan subitado. Estamos aquí con uno de los mejores humoristas de todos los tiempos, humorista de Telemicro, de los buenos de Telemicro. El aplauso, Ramón Álvarez y todo el mundo para Cocote. Aquí estoy con Cabrera, en nuestra contumbrada tertulia, porque a partir de hoy tenemos una tertulia, si tú quieres ser regidor. Aquí tengo 300 empresarios que te van a apoyar, ya todos los amigos de Ramón. Sí, aquí pasamos un momento en general con el señor Ramón, escuchando la palabra también de Dios, que no se puede apreciar, la palabra no se aprecia. Sí, explícame, ¿por qué fue que te votaron de Telemicro? Por un chisme. ¿Quién puso el chisme? Villalobos, porque yo dije que... ¿Villalobos? Sí, porque Comedia un día le echó un par de boches, le dijo que si no se pone en salsa, lo iba a sacar del canal. Entonces yo le dije en el grupo, un grupo que tenemos, Ramón de Chimoso, ya lo sacamos, no hay Chimoso en el grupo. Y le llevaba, entonces yo dije que... ¿Será cierto que es cierto que a Villalobos Comedia lo va a votar porque no está haciendo el trabajo? Claro, y Miguel Pérez Comedia te dijo, cuando Comedia se canse de Villalobos se lo voy a echarlo acá. Ay, santo cielo. Entonces se hallo crudito, lo llevaron a Comedia y me votaron. ¿Y entonces qué pasó de ahí para allá? ¿Comenzarte a pasar hambre? No, gracias a Dios no. El que tiene a Dios nunca pasa hambre. Ya. El que tiene a Dios le da falta a los santos. Ah. Claro, porque hay que estar preparado, Félix, y hay que probar toda la... ¿De que te mudaste de Herrera ya? No, yo de Herrera no me muero. ¿Tú eres regidor por Herrera? No soy regidor, voy a ser. Pero es que los que apidan a algo de una vez dicen que son... Porque la Biblia dice que hay que llamar a las cosas que no son como si fueran. No, tú tienes que tener fe. Exacto, eso es llamarlo. Sí, claro. Dicen llamar a las cosas que no son como si fueran. Sí, no, porque tú decir voy a ser. O sea, yo voy a ser, o soy o voy a ser. Porque tú no puedes estar preguntando lo que la gente sabe que tú no eres. Es que si tú... Es que una mentira dicha mil veces se convierte en verdad. Claro que sí. Cuando tú eres acucioso, sí, hablar de cosas positivas. Sí, usted decir, yo voy a ser regidor. No, yo soy regidor. Ah, ok, correcto. ¿Eh? Tú no lo eres. No, que ya tú lo eres. Con Dios delante, yo voy a ser regidor. No, ya tú eres regidor. Nos lo declaramos. Padre, míralo ahí. Mira tu regidor. Mira tu regidor. Te lo presento. El sombrero nos va. El sombrero nos va. Entonces... No me desfigure. No me desfigure, Félix. No, por la gracia de Dios estamos haciendo un buen trabajo en el municipio. Vienen cosas buenas, que no lo voy a decir, porque tú sabes que después viene otro contrario y me la roba. ¿Cuál contrario? Aquí lo que vemos somos Ramón Álvarez, la doñita con 89 años, prima de Ramón Álvarez. Ahí está. Catalina. Catalina. La damita aquí que estamos hablando para contraer matrimonio, huyendo, porque ella está soltera, pero tiene muchos problemas. Ahí lo que hay es muchos problemas. Tú roncas. ¿Tienes tiroides? Tú tienes... Dime lo que tú tienes para soltarte en banda. Y aquí está el empresario más próspero de la bonita del mundo, Ramón. Dale la gracia a Félix Peña, cariñosamente. La Tata. La Tata, un comediante, un director de programa, un hombre carimático. Pero de igual manera, Miguel Cabrera, que aspira regidor. Qué bueno, qué bueno que persona con la calidad humana, como Miguel Cabrera. Yo doy testimonio de que él siempre se ha preocupado por Santo Domingo Oeste, por llevar cosas siempre allá. Entonces viene aquí a la Fundación Ramón Álvarez, un acuerdo que tenemos. Y él siempre vive buscando personas que tengan problemas, que necesiten pañales, las mujeres embarazadas. Y yo le estoy elogiándole. Porque, hombre con la calidad humana de él, gente que quieran servir a la sociedad. Son los que tienen que ir a los diferentes ayuntamientos, como regidor, para servirle a la sociedad. A Miguel Cabrera, cariñosamente, Cocote, felicidades. Felicidades y viene Ramón, se va a involucrar en lo que son las ayudas a las madres, a los niños, a los huérfanos. Y a todo el que necesite de allá, de Herrera. Para que Cabrera haga su trabajo comunitario. Tú has hecho un trabajo comunitario siempre. Para toda la vida. O sea, no es porque eres el regidor que estás oceando. Hemos trabajado por la calle, por la luz, por el agua. Un preso, un cuartel, ahí voy yo y lo busco. Y no es mejor que te mudes, yo te busco la casa. No, no, yo no puedo mudar el municipio. Porque ¿quién lo va a ayudar después? Ah, claro. ¿Tú eres tan bueno? ¿Eh? ¿Tú eres tan bueno? Yo no soy bueno, el bueno es yo, que me ponen la mano de él. Por ahí vive mucha influencia, por ahí vive Capricornio, por tu casa. Sí, claro que sí. ¿Por Roma a la chelcha? Sí, Roma a la chelcha. Me robaron una cámara andando con él. ¿Cuánto domingo o este es el municipio de Los Altistas? Allá ha vivido ese... ¿Y quién es ese? ¿Es gente de Chumel y de Día que hablan tan duro? Vá a la chelcha, monca, a ver si... Mira, ahí está la pastora Xiomari Veloz llamando. Xiomari, tengo que hablar con él. Llévalo una carta, que ella tiene dinero mucho. ¿Eh? No, yo tengo un acuerdo de algo de que ella va a hablar conmigo y la voy a llamar cuando salga de aquí. Ah, pues está bien, ¿no? Ella está ahí, pero la vamos a dejar para Condorita, porque tengo que ir con ella a resolver un par de problemitas. Tenemos algunos negocios y tenemos que... Amén, amén. Parece que me está llamando. Entonces dime, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Tú estás trabajando? ¿De por qué como ella te votó? Feli, yo siempre he trabajado. No, 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 te pregunto. ¿Por qué tú te pones adelante? Porque yo siempre he trabajado, Feli. Oh, pero trabajaba ya, porque te votaron. ¿Eh? Trabajaba ya. ¿Te votaron? Te votaron. Ahora, ¿tú crees que yo estoy pasando hambre? Digo yo no, porque ya tú no estás ganando un sueldo. ¿Eh? Ya tú no estás ganando un sueldo. Bueno, es que cuando... Aprepávito, me voy a tu oficina, porque aquí me brindaron un juguito a las 11 de la mañana y no hay pinta de que vayan a cocinar. Es que Dios, dice un refranque, no solo del pan y del hongo. ¿Y de qué? Si tú tienes... Si no de yuca, yautilla. Sí, claro. Niame. Si tú tienes diferentes salidas donde te puedas defender, tú vives bien. ¿Eh? No, no, claro. ¿No vas a desacreditar, Ramón? No, porque claro, no, pero ven acá. Él lo que anda buscando es un punto para él subirlo. El título. Para el título para subirlo. Un clickbait. No, ya está, no, esto es, no, esto es para ayudarte, todo lo contrario. Esto es... Esto es cocote. No, lo que pasa es que tú tienes que meterle ese saborcito, porque el morbo, la gente lo que consume en esta generación de adúltero y perverso, la gente lo que consume es el chimoteo y la cosa. Si tú no le metes eso, él no es regidor, ni la entrevista no la ve nadie. Entonces hay que meterle eso. ¿Te votaron o no te votaron? Sí, me votaron. Te votaron. Ya tú ves, la gente lo consume eso. ¿Y de qué tú estás viviendo, Cabrera, ahora mismo? Tú tenemos un negocio de impresiones digitales. A mí me da la impresión que tú tienes un negocio. Camiseta, gorra, toalla, taza personalizada, toalla, colochés. ¿Tú estás haciendo un anuncio en mi canal? Sí, tú me lo estás pidiendo. Ya. Tengo que aprovechar porque tú te ves. Sí, sí. Y pedirle a las personas que se suscriban a mi canal de YouTube a través de Félix Peña, Cabrera HD. Bien, perfecto. Y que le des mucho like porque el dinero que Félix va a recibir de esa entrevista me va a dar algo para mí y para mi candidatura. Es un compromiso que tú tienes ya. ¿Tú quieres que yo meta la mano por ti con los empresarios y amigos de Ramón Álvarez o que yo te dé de lo mío? Yo no doy de lo mío. Yo ayudo. ¿A qué otro de...? ¿Pu ayudo? Yo soy... Yo soy... Mediador. Mediador, como la Virgen de Altagracia, medio para ayudar. Es que yo soy la ruta para ayudar al municipio a través de ti. Exacto. Ya, pero no cuento con un chele mío. ¿Con mi dinero no cuento? Es que nadie va a contar con un chele tuyo porque tú no tienes. Ah, perfecto. Eso es lo que quería escuchar. Tú viste el último video que hice, los siete cómicos más ricos. Y ahí estoy yo. No lo he visto todavía. Ahí estoy yo. Bueno, el caso es... ¿Qué perspectiva tú tienes? ¿Tú crees que tú puedes ser regidor donde hay tantos regidores con millones? Ramón, ¿cuánto fue que tú pediste que hay que tener en los bolsillos? Aparte de todo, yo quiero formular una pregunta a Miguel Cabrera, un tipo que está preparado y que tiene voluntad de querer hacer lo mejor por Santo Domingo Oeste. ¿Qué te lleva a ti a querer aspirar a ser regidor? ¿Cuál es el que...? Mencióname cuatro o cinco cosas. Motivo. Motivo. El incumplimiento de muchos políticos que han prometido muchas cosas en el municipio que no han cumplido. Porque yo soy una persona... Mira, una persona me dijo a mí... Me... Me dijo... Tú me vas a dar a mí los 500 pesos, a dar tu voto. Mira, tú no... Tu voto no vale 500 pesos. Tu conciencia no vale 500 pesos ni 1,000 pesos. Yo no te puedo dar ni los 1,000 pesos ni los 500 pesos. Yo puedo... Tú vas a tener que convencer a mucha gente de eso. No, excúsame. Yo puedo dártelo... Quizás pueda dártelo, pero no te lo doy. ¿Por qué? Porque tú vas a necesitar de que si tú tienes un vehículo y en la calle hay un hoyo... Es mejor que yo te arregle ese hoyo, que tú puedas romper una pieza en tu carro y no darte 500 pesos. ¿Por qué? Porque si se te rompe una pieza, tú cruzando ese hoyo, entonces tú vas a gastar más de los 500 pesos que yo te voy a dar. Y si yo te doy 500 pesos hoy... No, ¿verdad? Y tú vienes, por ejemplo, la semana que viene, darte 500 pesos más. Ya yo te voy a encender cuando tú vengas. Entonces, para mí, todo lo que va a dar a valer son 500 pesos. La pregunta que yo te hice fue... ¿Tú crees que tú puedes competir con regidores que ganan 300 mil pesos? Un regidor gana como 300 en esa localización, ¿no? Sí, pero... En Herrera. Sí. ¿Ciento y pico? Con regidores que... Sí, pero ellos tienen recursos porque aprobando leyes, le dan su chelito, y andan en jipeta nuevecita. ¿Tú crees que tú estás en condición... Tú tienes la estatura económica y política para competir con esos...? Félix, es que cuando tú tienes tu fe en tu corazón, la fe mueve montaña. Pero si tú tienes fe en tu corazón, que tú vas a hacer un buen trabajo, tú llegas. No todo es dinero. ¿Por qué han partido...? Entonces, entonces, oye, entonces, déjame decirte que los tiempos han cambiado. Ya la gente no es tonta. La gente ya está viendo quién te puede hacer un trabajo y quién no te puede hacer un trabajo. Entonces, ya la gente está cambiando. Pero el que no te puede hacer un trabajo, cambia por... O sea, prueba otra línea a ver cómo le va. ¿De que el enano va a lanzar al regidor por los niños? No, 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 que le anda buscando su... Es que le devaní. Ah, bueno. Sí, pero él siempre ha pidado al regidor, tú lo sabes. Sí. Entonces... Dime, no, déjame seguir con Jamón. Le dije ahorita de lo que... De lo que el político no ha podido cumplir en el municipio. Pero también hay personas que andan buscando una receta, andan buscando... ¿Tú estás dando recetas? Si existe la posibilidad, puede ser que sí. Oh, tú estás dando el dinero de la receta. Sergio Vargas me dijo que él gastó el dinero de más de 100 fiestas en recetas, enterrar muertos, traer muertos de España. Él me dijo que en vez de beneficiarse, que él lo que hizo fue que gastó todo su patrimonio, de todo lo que él tocó en toda su vida, en la... Eso me lo dijo Sergio ahora cuando dijeron... Oye, lo que me estaba acusando... En esta vaina de la política yo lo que he hecho es que he gastado dinero. Eso me lo dijo Sergio. Si hay personas que no te lo agradecen, que hay personas que te lo agradecen, son más que te agradecen que las que no te agradecen. Si no te lo agradecen, te lo paga Dios, te lo agradece Dios. Y Dios ve esa bendición que tú le das a la persona. Vamos a poner un ejemplo mañana. No, mañana no. Bueno, faltando tres meses para las elecciones, se te aparecen 40 viejitas, cada una con una receta, y 10 vecinos, ¿qué tú vas a hacer ese día? Tú lo que tienes que hablar es con la verdad, Feli. Que no tienes. Eso no funciona en la política. No, Feli, escúzame, escúzame. Es que cuando vengan todas esas viejitas por de ti, que tú le digas, oye, no hay, va a venir el Juancito Trucopé, que aspira por el partido, que el gobierno está dando de todo, y le va a comprar recetas a todas esas viejitas, y ellos van a decir, pero va a seguir cocote. La política es diferente, por eso que la política es diferente, por eso lo único que pueden meterse, a los políticos son los empresarios, que los empresarios tienen papeleta, y van a competir de tú a tú, a papeletazo limpio con los políticos. Feli, la política está cambiando, porque si hubiese sido así, el PLD no hubiese estado en el poder todavía. ¿Cambiando la política? La política está cambiando. No, la política ha cambiado en el 78, Balaguer, tú no qué sé yo cuánto, llegó al PRD, pero se cayó. Sí, pero Feli. Y volvió Balaguer. Si hubiese sido por cuatro, el PLD no hubiese estado en el poder todavía. ¿Eh? Sí, no, 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 porque ya la gente está bajando del PLD. Además, ¿sabes cuál? Entonces la gente... Además, mira, hasta habían ganado, se dividieron, si habían estado juntos, había que ganar en el espejo. Pero lo que tú dices, ¿ya la gente está bajando, ¿eh? No, la gente está... ¿Está bajando del PLD? Sí, pero lo que le dan, lo votan de nuevo por el que le dan. Entonces puede ser que la gente esté jacta de los mismos servidores que existen. El problema es que esa receta que le dan hoy, ya el mes que viene, se agataron, y ellos necesitan más recetas, necesitan comida, necesitan los mil pesos para ya votar. Y esos tipos agarran, agarran, no te engañes, que tú no tienes... que hay que tener poder para llevar a la gente a votar y ganar a esa gente. ¿Tú sabes cuál es el dinero mío? ¿Por qué partido que tú vas? Oye, escúchame, ¿tú sabes cuál es el dinero mío y el poder mío? ¿Cuál? El señor que está allá arriba. ¿No involucra a Dios en política? Sí, lo tengo que... Claro que sí, hay que ponerlo claro que sí, hay que ponerlo alante, Félix. Mira, eh... Sí, la voluntad de él. Sí, pero no lo involucra en política. Todo se mueve a través. Porque cuando son actos políticos, él te involucra a ti, no que tú digas, Dios, ayúdame a ser regidor, sino que él te lleva a la regiduría. Pero ese no es el tema. Pero Dios fue político. ¿Quién Cristo? Cristo fue político. Porque Cristo andaba con doce discípulos. Sí, pero él decía, mi reino no es... Pero tú quieres ser regidor de Herrera. Pero entonces, lo que... Lo bien que... Lo bien que Jesucristo hacía, se regaba... Pero no apiraba, ni que yo quiero ser rey de Israel, nombrado por el César. Es que no apiraba, porque la gente lo llevó. No, es que él no quiso ser rey de aquí, de esta tierra. Ok, ¿por qué partido que tú apiras? ¿Eh? ¿Por qué partido? Estamos con un partido por el PRD. Y William Figueroa, y Figueroa, William Figueroa. ¿Cómo me llaman el amigo? Vinicio Andor Regidor, el presidente del Partido Revolucionador Americano, en el municipio. No, 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 yo digo el amigo Figueroa, que tiene un partido que tú ibas a... Me encontré con el Figueroa, ¿estí? Vinicio Aquino. Vinicio. Vinicio Figueroa. Vinicio Figueroa. El PRD actual. Oye, ¿qué te va a llevar? En el municipio. Estamos trabajando en conjunto. Ya, ¿y quién es? Pero en las últimas encuestas, el PRD apareció con un 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, del privilegio. Que estoy a donde metiste hondo. Porque si tú me quieres acusar, ¿por qué tú quieres llevar hasta la vaina? Ahora vamos contigo. ¿Tú crees que tú tienes posibilidad de ser regidor? Sí, con la verdad. ¿Sin cuarta? Sí. Si tú llegas regidor, todos los soplapotes de los barrios van a comenzar a pedir a regidor. Bueno, ese sí es el su deseo que apide. ¿Eh? Lo que tienen que hacer es un buen trabajo y hacer una zapata como yo la hice. ¿Cómo fue? Hacer una zapata como yo la hice. ¿Cuál zapata? Zapata Sánchez. ¿Tú estás trabajando con Zapata Sánchez? Una zapata es lo que tú. Un trabajo hecho. Un trabajo hecho desde antes. Yo tengo más de 25 años trabajando por el municipio. Lo que pasa es... Y llegó el momento ya. Pero tú tienes gente que va a votar por ti, cabrera. Tú tienes... Tú eres un cuadro político allá, tú tienes gente que te sigue, como Ramón, que no es político. Pero Ramón convoca una marcha ahora y vienen 5.000 gente y lo acompañan atrás. Ni no es político. ¿Tú tienes eso? Félix. Es verdad, Ramón, tú no eres político, pero tú convocas una marcha y vienen 3.000 gente. Por el trabajo que ha venido haciendo. ¿Tú viste aquí? Claro. Sí, por el trabajo que ha venido haciendo. Porque has hecho un trabajo comunitario. ¿Tú has hecho un trabajo comunitario? Sí, claro. Sí. Ahora, yo... Porque no es porque tú tengas cuarto. No, no, no. Es un trabajo de amor a la comunidad. Yo te reto a ti a que tú te vayas aún en vivo por las redes, por la plataforma que tú quieras y hagas una encuesta en el municipio de Santo Domingo Oeste con los actuales seguidores y con los aspirantes y conmigo. Yo te reto a que la hagas. Ah. Espérate, espérate. Vamos a ver. Mira, cabrera. Eso es impolítica. Claro. O sea, tú puedes ser un buen comunitario y que la gente te siga y esa gente se van... Félix. Si eres pila diputado, entonces son votos. Félix, te reto a que hagas una encuesta en el municipio de Santo Domingo Oeste que la hagas en vivo, persona por persona y voy que soy el más votado del municipio. No me... Cabrera. Cabrera, no me rete a eso. Te reto. Porque yo voy mañana. Te reto. ¿Cuáles tú quieres que ponga para complacerte a ti? No, abrigólo tú que tú eres periodista. No te puedo decir aquí un poco. No, pero yo te estoy preguntando a ti. No, pero indaga tú cuáles son los aspirantes y cuáles son los actuales seguidores. No, yo sé cuáles son, venga acá. Mañana voy a hacer una encuesta a ver qué número tú tienes. Te la voy a publicar. Hazla. Te la publico. Públicala. Si es menos... Si tú pierdes, no te la voy a publicar. Félix, yo hice una encuesta. La hicieron. La hicieron la plataforma del municipio donde de 42 yo cogí 37 de donde 8 votos yo cogí 5 de donde... Sí, pero tú no encuesta que tú hiciste. No, no la hice yo. De donde 32 yo cogí 24 fui el más votado. Ok. ¿Y cuándo te va? ¿Cuándo te va? Mira, desbarataron la entrevista. Es que todo lo hago. Hay una hora. Hay tiempo suficiente. Déjame ir a comer el cocote. Vamos a desearte que ganes. Mañana voy a hacer la encuesta. Te voy a complacer. Yo creo que me va a ayudar. No, pero Félix es bueno. ¿Voy a hacer la encuesta? ¿Qué tú quieres? Si tú pierdes, no la voy a tirar. ¿Y si tú ganes, la voy a tirar? En este curso le he terminado a tu maquilas. Tú no es rafagazo. Ahí como que tú no quieres que yo gane. Ah, porque yo diga que la gente no va a votar por ti. Pues entonces, tus seguidores no son sólidos. Yo digo, oye, no sigan a Ramón y ya por eso no van a venir a la PT. Tienes mil personas ahí quedando que no un poco. La gente no va a hacer caso a mí. Un comunitario. Cuando tú eres un comunitario, la gente te sigue, no importa. Porque a Leonel lo desacreditan todos los días. Claro que sí. Y tiene su gente. A Balaguer le dijeron asesino. Le dijeron vaina. Y volvió y ganó porque tiene su gente. Yo espero que el lugar militar el 17. Mira, ahí se están despidiendo. El 17, ¿qué? El 17 de agosto del 2024 y tú me feliciste como periódol de la provincia de Santo Domingo con este. Ya, ahí tiene a Cocote que voy a hacerle una encuesta para ver si él está arriba. Si ustedes ven que no la publico fue que perdió. Públicala como quieras. Es verdad. No me pongas ahí porque yo no voy a hacer eso porque aunque tú no lo creas, soy tu amigo. Bendiciones. Dile adiós al dolor. Never Payne es la solución muy pronto. Compraventa La Fácil Más que una compraventa a una tienda. Aquí usted puede adquirir nuevo nevera, abanico, microondas, lavadoras, televisores, plasma, televisores, LCD. Lo que usted quiera puede adquirirlo aquí en la compraventa La Fácil. Y si necesita llevarle uno, chelito, aquí está Víctor que no lo va a dejar ir sin ni uno para su casa. Venga a la compraventa La Fácil. Carretera Mella número 66. Compraventa La Fácil. Venga. ¡Endulza de la vida! ¡Atención! ¡Por fin! Todo barato y fiao en Conás 41 Matres. Tenemos especiales en televisores. Matres desde 99 dólares en adelante. Muebles, comedores, juegos de aposentos, de sala y todo para tu hogar. Y si es cliente, no paga inicial. En la 134 North Street, Millertown, New York. Y en la 450 Main Street, Poquisi, New York, 12601. Teléfonos 845-775-4691 y el 845-232-5260. Conás Forniture and Matres. La ballena de los precios bajos. Usted está viendo El Perseguidor TV, la señal que te sigue.